Yo tengo la culpa de todo lo que sucedió Te hice sufrir, te hice llorar Pero no me digas que te vas Soporta un poco más Que te necesito para vivir Yo te necesito No te manches por vengar Olvida lo que pasó Que no me abandones Que no me abandones Volvamos a empezar Que la vida es un vaivén Yo te lo suplico Mi corazón Yo te lo suplico No te marches por favor Quédate junto a mí Una como tú Nadie la puede perder Eres tú mi felicidad Eres tú mi gran amor Por favor Yo te necesito Para vivir Yo te necesito No te vayas por favor Ya no puedo vivir sin ti Yo te lo suplico Yo te lo suplico Mi corazón Yo te lo suplico Yo te necesito 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 Para vivir Yo te necesito 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 Para vivir Yo te necesito Gracias por ver el video.